Hablo de un delantero, incluso de la posibilidad de un centrocampista pendiente de Bonalo. ¿Tú serías partidario de esperar hasta el final del mercado o de venir ya porque la Copa del Rey se le sigue ahora? Puede ser que incluso la semana que viene sea tarde si estás preocupado. Tú me preguntas de qué soy partidario. A mí me gustaría haberlo tenido hace una semana. Pero soy realista y sé que seguramente todo esto es muy complicado. Lo que no me parece lógico es que el mercado de invierno se alargue tanto, incluso ni el de verano, porque casi todo siempre se decide en los últimos momentos. Todo el mundo, club, jugadores, representantes, apuran hasta el final. Con lo cual, ¿para qué queremos estar un mes si lo podemos hacer en 15 días? Sería yo creo que más beneficioso, sobre todo para los clubes y los jugadores. Luego los intermediarios ya es otra parte del fútbol. Y creo que con que estuvieran en este mercado dos semanas sería suficiente. En caso de que se fichase a Morata, que aún fichas una cesión sin opción de compra, de cara a un futuro, de cara a una proyección de futuro, sería conveniente a tal convencer a Andrés Silva que se quedase en el club. ¿Usted se lo sugeriría de cara a estas cooperaciones? ¿Al club o a Andrés? Se lo sugeriría a los dos. Pero es que hay gente que tiene que pensar un poco más a largo plazo, pero es que el fútbol es inmediatez. Lo que vaya a pasar de aquí al año que viene, yo qué sé lo que va a pasar. De aquí a un mes no lo sé, como para saber lo que va a pasar en la temporada que viene. La planificación la tienen que llevar desde el club, pero yo creo que los futbolistas, si son inteligentes, no tienen que ver una amenaza en que venga otro jugador, sino tienen que verlo como una virtud porque les va a hacer mejores. Yo creo que todos son conscientes de que si se rodean de buenos futbolistas, el equipo va a salir potenciado. Vamos a poder ganar más, los pases van a ser mejores, las ocasiones de gol van a ser más. Todo esto es teoría, pero es una obviedad. Con lo cual yo más que una amenaza, pues lo vería un beneficio. Sobre la Copa, Pablo, pusiste al portero a Soriano contra Villano Benze. ¿Eres de los que vas a tener un portero para la Copa, que es Soriano, o en la Liga Valle? Mañana cuando vemos la alineación, es que ellos tampoco saben quién va a jugar. No veo lógico que os lo cuente a vosotros antes que a los futbolistas. No vais a tardar nada, un día, ni saberlo. Demasiado. Le queríamos preguntar también en qué ha cambiado el rival, en este caso cuando lo tenéis que no habitar. Fundamentalmente en los resultados. Hay otras muchas cosas en las que han cambiado, pero lo más evidente son los resultados. Creo que llevan cuatro partidos de Liga, dos victorias, dos empates, en otro partido de Copa. Y, bueno, no saben lo que es perder con este entrenador, con lo cual el grado de competitividad aumenta. ¿Por qué? Seguramente porque han minimizado riesgos, han jugado un fútbol un poco más sencillo, han vuelto un poco a la esencia histórica de lo que es el Atleti, un club que, bueno, es muy directo, que la agarra en sus futbolistas, pues es una característica principal, un equipo muy enérgico, no exento de calidad, porque, bueno, ya conocéis ahora los futbolistas que tiene, pero que minimiza riesgos en la zona de creación, que enseguida quieren jugar en campo rival, que además, al ser un juego directo, pues es bastante incómodo para sus rivales y están sacando provecho, porque así lo dicen los marcadores que han tenido y están sacando puntos. ¿Vale? Muy bien, muchas gracias.